Vuelve Chris, el superhéroe de Bollywood. La esperada cinta de Rakesh Roshan pone en escena acción y efectos especiales con su hijo Ritik como protagonista, retomando el papel en su cruzada contra el mal. El superhéroe de la India apareció en 2003 en Khoi Milgaia, filme al que siguió Chris en 2006. En la última parte vimos nacer al superhéroe. La primera película era como la fundación de las bases, porque realmente no tenemos una cultura del cómic, había que inventar de cero a nuestro superhéroe. Había que contar su historia, no tenemos los cómics de Marvel como Batman y los demás. Así que esta es la tercera parte de la trilogía, y esta es su primera película como superhéroe en toda regla, con su supervillano y su banda de mutantes. Había otros intentos, pero solo este ha funcionado, y hasta ahora lo ha hecho muy bien. El tráiler de Chris 3 ha recibido 17 millones de visitas por Internet. Todo un fenómeno de expectativa de masas para esta saga de aventuras bolivudense. Sí, es un éxito que nos cogió por sorpresa, porque hemos superado a películas como Los Vengadores y Thor. Es un gran logro para una película en Indy, teniendo en cuenta que no tenemos un idioma universal. Esta es la primera película india totalmente hecha en casa. Todos los efectos están hechos en la India. Chris 3, el Superman de Bollywood, se estrena este fin de semana en Francia, Reino Unido, India y Pakistán. ¡Gracias!